Marco Enrique, ¿cómo es papá? Imperfecto, desastre. Se nota que el marido de la cara y la cara no opinó lo mismo. O ella habla como muy primera dama o está muy acostumbrada a ti. ¿Qué dijo ella? Lo mismo, imperfectos. No, somos muy imperfectos. Pero, ¿qué papá es perfecto? Bueno, yo soy un papá muy imperfecto y le pido perdón a mi hijo, pero creo que más daño les puedo hacer si me pediera perfecto. Trato de corregir. Hoy mismo parto mañana de gira. Hoy día voy a llegar a las 11 de la noche, no las voy a ver. Entonces, es un papá imperfecto, un papá que tiene que aprender. Tiene que mejorar, y voy a mejorar. Pero la mensaje de ella, de que las adoro y las amo, que como tengo mi amor incondicional, que es lo más importante. En la relación de padre e hijo, lo más importante es un niño que sepa que tiene amor incondicional. Y ese amor lo tiene. Realmente sabe y lo sabe. Me gustaría ser un papá más presente. Estoy cada día más, he corregido. Pero probablemente que afectara menos su vida. Que va a dañar menos su vida. Porque efectivamente, yo no soy hombre de consenso. Entonces, claro, a una hija mía donde se habla de aborto, su papá está a favor de el derecho de decir que la mujer. En la otra hija la pueden invitar a una discusión sobre X cosa, y que su papá, en general, soy un tipo que está un poco en las posiciones más difíciles. Cuando hablo de Bolivia, que no es un tema que genera de consenso. Cuando instalo temas sobre la televisión digital, sobre la indigencia católica, sobre el matrimonio, sobre los impuestos, sobre la ISAPE, no estoy en consenso. Entonces, yo fui hijo revolucionario. Y yo lo conocí, pero mi papá también a mí me significó mucho orgullo y también no pocos problemas. También me significó que a algunos de mis papás no me dejaron entrar a sus casas. Yo a eso iba a... Porque si no, yo le dije un terrorista, entonces, yo no me arrepiento nada, que con un orgullo a mano depende de mí, que soy hijo de él. Estoy lleno de orgullo, se dijo que no me fascina. Pero es cierto que en mi vida no lo saco, está, se murió. Pero en mi vida tengo mucho que contar sobre mi física ha sido ser hijo de niño, para bien y para mal, pero no me lleno de orgullo, que no me importa.